... ...como reconocimiento a mi trayectoria en los últimos 15 años... ...pues he recibido el premio de la Real Sociedad Española de Física... ...experimentos fáciles, sencillos... ...hecho con materiales fáciles y sencillos... ...que casten la atención de los estudiantes". Empecé en física porque... ...mi padre era mecánico del departamento de física... ...y desde siempre estuve... ...venía por aquí por la facultad desde que era niño... ...y entraba por los laboratorios. Monté en la facultad de ciencias... ...el laboratorio de los 10 experimentos más bellos de la física. ...la interacción cuántica del Estrane... ...en lo que demuestra que la... ...no sólo que la luz se comporta como una partícula... ...sino que... ...la partícula se comporta como una onda... ...este fue el primero que decidieron... ...y... ...el último precisamente... ...fue el péndulo Foucault... ...creo que tengo varios récords... ...o por lo menos los tenía... ...hemos construido un péndulo que tiene 45 metros de largo... ...montamos... ...afortunadamente un péndulo en Valdivia... ...en Chile... ...paralelo 40, sur... ...era una cosa espectacular... ...ves como gira al revés... ...hacemos investigación básica... ...pero siempre enfocada a resolver problemas prácticos... ...desde el estudio... ...del betún... ...para hacer carreteras... ...empezando un proyecto... ...de estudio de... ...de prevención del hielo... ...en Los Ramontes... ...en Sierra Nevada".